Amigas y amigos, en esta oportunidad no pudimos estar Enzo y yo juntos, pero de parte de él y mía queremos desearles unas muy felices fiestas junto a su familia, sus seres queridos, sus amigas y sus amigos. Queremos también aprovechar de agradecerles todo el apoyo que nos han dado hasta ahora, ese incondicional apoyo, día a día en el Facebook, bueno en todos lados en realidad. Muchas gracias, que lo pasen la raja y seguimos en contacto. Aquí vienen los Vázquez. Gracias. 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 Gracias.